En cada vida hay un momento Que no se olvida jamás, jamás Y tú, inocente de este cariño Eres la dicha que he de adorar Llegaste a mi alma como un lucero Del alto cielo te vi caer Y me llenaste el pensamiento De dicha encanto, linda mujer Música Si puedes darme de tu cariño Lo más pequeño que existe en ti Música Seré dichoso, seré feliz Música No seas ingrata luz de mis ojos Música Que ya por siempre mi alma estará Música Ese momento lo arrancará Música Música En cada vida hay un momento Música Que no se olvida jamás, jamás Música Música Y tú, inocente de este cariño Música Eres la dicha que he de adorar Música Música Llegaste a mi alma como un lucero Música Música Del alto cielo te vi caer Música Música Y me llenaste el pensamiento Música Música De dicha encanto, linda mujer Música 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 Música